¡Viva España! Aquí estamos en la churrería Cantabria, los mejores churros de Laredo y parte de Cantabria, con Alejandro y compañía. Y nada, esto lo subo yo en un momento a Youtube y queda de maravilla. Los mejores churros de Cantabria. Visitan a Alejandro aquí, enfrente de los tres pescadores de Laredo. ¡No se lo pierdan! ¡Gracias! 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 ¿Esto de duro o qué? Bueno, claro, bueno, a ver, mira para allá, mira, para allá, que no vas a estar bien espantada, para que te vives espantada. Los Spartans, un fuerte aplauso para los Spartans, molones, ¿eh? Los percusión aquí, chocolate sexy. Vamos a continuar con el club de mitad de los secretos. Quisiera machucar, quisiera machucar. Pero a tu lado. Un muerto que sufrí, te doy Y mis venitas, mi árbol, he tentado su todo Y desde hoy, hay bombes la luz De la autopsis por el mar Luz de tristetas y de penas Me lo he pensado, haciendo mal Vuelvo a tu lado Ayúdame que había ayudado Yo he soñado, en otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no percibo sueños locos Los he cosido con el vino Me gustó, de pronto A los sueños con Dios A los sueños con Dios A los sueños con Dios Ayúdame que había ayudado Yo he soñado, en otra vida En otro mundo Ayúdame que había ayudado Pero a tu lado, que nadie ha soñado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado... Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿lo estamos pasando bien? ¡Bien, bien! Los leo calientes, eh? Que hagan a España, tenemos que estar un poco más animados, ¿no? ¡Bravo! 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 Bueno, a ver, que haya ganado España es motivo de ánimo, pero que estemos aquí los Spartans y yo, eso ya es la hostia! ¡Bravo! 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 Pero bueno, pues se les perdona. A medias. A medias, a medias. Yo soy ciudadano del mundo. Del mundo más bonito, del mundo mundial, que es Antoña. Es una que no son vosotros. Seréis más, pero yo tengo el micrófono. No se me oye, va. Eso es como un Facebook, eso. Los que meten más ruido parece que tienen más razón. ¡Venga, que seguimos! ¡Venga, que seguimos! ¡Venga, que seguimos! Un día cualquiera tú sabes qué hora es Estás a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Un día cualquiera tú sabes qué hora es Me asombro a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Que cada vez que tú sabes podemos mirar Y me da mañana en한ilación Es caminadoras están en el sol Llevo por las noches, venga a escuchar Porque mis inconscientes fueran a su mano Y asomó a la ventana de la figa de ayer Jugando con las flores, mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Y asomó a la ventana de la chica de ayer Jugando con las flores, mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Te perdí Te perdí Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Con las dichas c 쓰een Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Te perdí Mi cabeza a la vuelta, me siguen lo pein Ya va a volar, la vida es así, y así me perdí Te perdí, no superar tu necesidad, tus ganas de vivir Ya va a volar, la vida es así, y así te perdí Te perdí, no superar tu necesidad, tus ganas de vivir Ya va a volar, la vida es así, y así te perdí Te perdí, no superar tu necesidad, tus ganas de vivir Ya va a volar, la vida es así, y así te perdí ¡Gracias! Bueno, que a última hora tampoco vamos a estar exquisitos, ¿no? Sé que compartir se comparte, ¿no? Un poco vamos a... Y si tuve dinero, mejor ¡Gracias! 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 Ves las horas pa' satentrán de la ilusión El teléfono está escondido en algún vengón Que se dijo que la vuelta sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscuradita No me da emoción sin dormir de tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Sabes que algo ama y no quieres hablar Te conformas con el mundo tras el cristal Y ese disco que la vuelta sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscuradita No me da emoción sin dormir de tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me da emoción sin dormir de tu oscuradita No me da emoción sin dormir de tu calor No me da emoción sin dormir de tu calor Llámame y a tu lado yo estaré No me da emoción sin dormir de tu oscuradita No me da emoción sin dormir de tu oscuradita Sipi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no te pegan, que empíroso en la puerta, por ver Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Y me verás en los parceres para hacerte igual Creerás que soy alguien con un coque especial Soy un tipo de la calle que vive en la habitación También me emborracho yo cuando tengo depresión Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Y en la lluvia pondré mi corazón, me lo canté Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Uuuuuh, nena, voy a hacer una nota molesta Y en la lluvia pondré mi corazón, me lo canté Y en la lluvia pondré mi corazón, me lo canté Y en la lluvia pondré mi corazón, me lo canté Voy a ser una rocanrolisa Uh, 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 nena Voy a ser una rocanrolisa Gracias Bravo, bravo, bravo Se toca Vasco, venga va Ya tengo un choque, no cuento un chiste Se sube el telón Sale un vasco apurrando la puerta del váter Se baja el telón ¿Qué película es? Termina y todo Se me ha roto el mismo ¿Qué no es el otro? Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga 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 Nena, dejas de agastrar, esta noche me encabargar, y tengo que ser en la de sentar. Y me busqué, se lo dejó mal, y me sigo hasta la mar, y me voy a sentir volar por lo otro. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol me recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, volví a sentirme. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, volví a sentirme. No quiero comer tu amor, ni una seria de relajón, no quiero romper el corazón. Yo no quiero que yo exponí, cuando no estoy vivo aquí, y ahora es esta mi atención. Cuando brille el sol, solo quiero tu calor. No me dejes a trabajar, no te intentes a trabajar, no te dejes de no despertar No me busques en mi hogar, ni me sigues a grabar, me voy a subir con la correa Tan solo quiero su calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí ¡Vale! 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 ¡Vale!